Más de 250 taiwandoines se reunieron en las instalaciones del gimnasio Manuel de Jesús Morales, ubicado en la unidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde se llevó a cabo un torneo de fogueo en el que participaron deportistas de Coahuila y Tamaulipas. El objetivo del torneo fue el preparar a los estudiantes para las siguientes competencias, como la clasificatoria la Olimpiada Nacional, que se realizará el próximo 3 de marzo, así como el campeonato estatal. El sistema de este entrenamiento conjunto fue de combates relámpago, todos contra todos, a un round, sin ganador o perdedor. A decir de los instructores, esto les sirve mucho a los jóvenes para conocer distintos tipos de ataque y defensa de sus rivales. En dicho torneo participó Unidad Torreón, Lobos Mayor y escuelas de Saltillo como el Instituto Cárdenas, Organización Mexicana de Taekwondo, Juane y Texaltillo, entre otras. Cabe mencionar que a este torneo asistieron solo taekwondoines de cintas rojas, marrones y negras en categorías infantiles y juveniles. Con imágenes de Jimmy Morales, informó César García para RCG Deportes.